Buenas noches gente, pues por aquí estamos con Ruth ya, ya venimos del hospital pues del hospital Sacamil la traemos y vean todo el tratamiento que le dieron. Esta es una para que saque una cita con el gastroenterólogo. Gastroenterólogo se llama. ¿Cómo es? Gastroenterólogo. Ahí está Ruth tranquila, vean, pero está más tranquila porque pusieron un suero. Le pusieron un suero y dos bolsas. Bueno, vean, pues entonces sí le pusieron el tratamiento que necesitaba. La atendieron de maravilla, la atendieron rápido, todo estuvo al cien gente en el hospital Sacamil. Vaya que le dieron el empujón barro. Le dieron el empujón para que fuera. Bueno, así es que nosotros nos venimos pues y venimos a llevarla y ya la traemos aquí. Ahorita se va a comer una una pupusa de dieta. De dieta. Ajá y pues que al parecer lo que de lo que le encontraron algo malita es del column. Y del hígado. Y del hígado graso. Hígado graso. Eso dije que se puede. Se combate, o sea. No, que le da a ellos, dice, este, curiosidades, las dos, le hallaron unas dos chibolitas en el hígado. En el hígado. Y esas, de esas chibolitas en el hígado, se las sintieron tocándola o llevaba algún examen. Ah, en la, en la, en la, en la ultra que llevaba. Ah, que bien. Entonces, por medio de esa ultra fue que él vio eso. Entonces, el gastroenterólogo se va a encargar de, de revisar a profundidad eso. Sí. Y de ver cómo va evolucionando pues lo que es el, el column y, y el hígado. Pues, porque al parecer le dijo que tenía hígado graso. Sí, ahí me dijo. No, que tiene hígado graso. Que tiene hígado graso. Ah. Y para eso. Pero no puede combatir, dijo. Ah, rápido. Sí. Vaya. Entonces, pues, nosotros aquí estamos haciendo, pues, es parte del voluntariado, pues, de nosotros hacia Ruth, porque, pues, ella necesitaba a quien la llevara y no había a nadie. Y no había a quien la llevara en estos momentos. Y la cosa es de que, ya que doña Vilma se tomó el, se tomó el tiempo de venir tan lejos, de tan lejos, y, y lo vino a hacer. Yo le agradezco a doña Vilmita. Como nosotros que estamos cerca, no lo vamos a poder seguir haciendo cuando ella lo necesite. Sí. Así es que nosotros aquí estamos y, que siga mejor y le toca seguirse cuidando, Ruth. No ande en la calle, no ande en ese parque comiendo de esos cafés chucos. No ande comiendo nada de por allá, porque usted sabe de que todo eso no es higiénico. Y tiene que saber que come, mejor haga un su huevo duro en la casa y eso come. Sí. Con un pedacito de cuajada o algo, queso fresco y, y ahí se mantiene. Todo es dieta, le dijeron. Dieta, dieta, dieta. Y agua, y agua. Agua o atoles, atoles de maicena. Tiene que tomar bastante. Vamos a ver si, si le compramos unos atoles mañana y se los vengo a dejar rapidito en la moto para que tenga ahí, para que esté haciendo. Sí. Y, pues, aquí estamos. Si ahorita venimos llegando al hospital son las, ¿qué? Diez minutos para las diez de la noche, gente. Sí. Ya esta noche sí. Gracias a todos los secretores que van a ver este video. Ahí está, pero ahí está Ruth ya, ya empezó el tratamiento y tiene que darle sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Así es, y ya el gastroenterólogo le va a indicar más adelantito toda la dieta que ella en sí va a tener. Ahorita puede, tal vez, medio comer algo fuera de lo común, pero que no es recomendable. Pero ya con la cita de él ya va a ser algo más delicado. Sí, más delicado. Entonces, saludos y bendiciones para todos, gente. Bendiciones para todos, gracias. Vemos, hasta pronto. Ahí estamos, saludos, doña Jéssica y don José. Bendiciones. Gracias, de bienestar. Ahí estamos. Y esto es lo que medio logramos escuchar de las indicaciones del médico. Escuchen. Sí, buenas, gracias. Sí, sí. 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 Solo medio se escucha algo que dice el médico. Así es que saluditos, saluditos a todos. Bendiciones, gente. Bendiciones para todos.